Vamos con esta princesa, venimos de recorrer un largo, largo monte y montaña, no sé cómo se puede decir. ¿Qué te pareció la experiencia? Abriendo camino. Abriendo camino, pero el Señor nos acompañó. Por un rastrojero, pero bueno. Alabado sea Dios. Acabamos con la ayuda de Dios. Amén. Nos protegió de serpientes, de peligros. Que nos ayudó a salir ya a ese... Y yo pues estaba, había mucho hueco. Sí, mucho hueco, hasta me caí, pero alabado sea el Señor. Estamos con vida, con mucha alegría, mucha felicidad y logrando a Dios. Y nos vamos cansadas. Y nos vamos cansadas, vamos como una uva, gloria a Dios. Eso lo bueno es el ejercicio y la vida sana. Ni cansada ni con hambre. Ahora sí vamos a unos chorritos muy buenos por acá.